¡Suscríbete al canal! 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 En Pluto, como siempre, el hazmerraír del castillo Vaya A ver Ah, sí, aquí acordaros Que venimos para coger el premio, ¿no? Por el tema de los nobles El tema del espectáculo Con Blanc y Y Gitán, pues La reina Bran nos da la recompensa, ¿no? Por hacer ciertos Con éxito, pues Lo del tema de los nobles Que es justamente aquí de más, mirad Está el público aquí ya pidiendo a Guitos que hagamos otro espectáculo Pues lo van a dar por saco Que con Steiner Poco puede hacer, él solo, además Bueno, pues sin más, por abajo, ahora sí ¿Cómo corres, Steiner, tío? Joder, que... ¿Con qué impi tú corres? Me encanta, tío Me encanta cómo corre Steiner A ver ¿Qué pasa? Vaya, parece que la gente se está divirtiendo Pero la reina me matará Si no encuentro a la princesa Antes de que termine la función De Atrix Hora de correr ¿Por aquí hay? ¿Se puede ir? Sí A ver, esto está todo cerrado Está todo cerrado Bueno A ver Vale, pero sin mariconadas, eh Que no soy gay No es el momento Venga, hora de correr Al ataque Venga, ala Búscate la vida En buscar a la princesa Capullo A ver Eh, ¿qué hacéis? Ligando Soldado ¿Qué hace aquí? Marcha ya mismo a buscar a la princesa Garnet Es una orden Venga, vamos Dejate de ligoteos Anda Los muchachos del batallón Pluto Son tan insistentes Y tan pesados, ¿verdad? Joder Se le veía ahí Un poco pesado al Al guardia este A ver Por aquí Vale Llegamos a las escaleras interminables Cosa que Steiner va a saber Que la sube, vamos Como nadie, eh Hostia, tío La sube sin patirarse Fijaros que sube Todo rápido, tío Madre mía Y este está aquí ya medio muerto Uf, estoy muerto Vaya Así que usted también entrena Subiendo la torre No, no y no Estoy buscando a la princesa ¿Sabes? Así que ¿Sabéis? Está arriba Estaba pensando en subir Pero me he quedado sin aliento ¿Sabes? Pues Si lo pides a Steiner Igual te lo da Que está aquí Como nuevo Vale Si hablamos otra vez con él Importante que Le interroguemos Nos dice que al Haber ordenado A los Guardias A buscar a la princesa Pues Nos da Como os he dicho antes Un objeto, ¿vale? Que no es importante Ni mucho menos Pero En fin Un elixir Pues O una Es una otra poción, creo Demonios ¿Cuántos sois? Joder Elixir Sí A ver Coge fuerzas Y dame otro elixir Si me lo das Mira Si me lo das Te cojo a caballito Y te subo Por las escaleras Sí Vale A ver No me cuentes tu vida Ya sé que A ver No me das nada Pues hala Ahí te quedas solo Ojalá te caigas Para abajo Bueno Por aquí Puf Estoy rendido A buenas horas No hay tiempo No señor No es momento De flaquezas A la princesa A buscarla Mira Ahí está Con Jaitan ¿Eh? Es la princesa Está jugando Al ratón y al gato Está jugando ¿No? La persigue un bellaco Joder ¿Quieres saltar la escena? No quiero saltar la escena Wow A eso llamo yo Aterrizaje Forzoso Ya sabemos Quien es el que Se lleva los golpes ¿No? En el Equipo Bueno A ver Estamos en una sala De músicos ¿Eh? ¿Dónde ha ido La princesa Garnet? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Que me pisas Aquí los músicos Tienen una pinta Un poco sospechosa ¿No? A ver Este Madre mía Tío Parece que estás muerto Tío Violinista El violinista Zombie Valses Polcas Menúes Acepto cualquier pedido Pues Puestos a pedir Podrías cambiarte la cara Majo ¡Bum! 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 Mi tambor resuena Las tripas ¿No? A ver Oye, Gitán ¿Qué haces aquí? Nada Vengo aquí a Dar un volteo simplemente Me aburro mucho ¡Tarará! ¡Qué guapa es esa chica Que ha pasado! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mi objetivo! Vale Venga, por aquí Rubí Mira Esta es la que Nos apareció al principio ¿Os acordáis? ¡Hey! ¿No te enseñaron Buenos modales? ¿Cómo eso se atropellar A la gente Y hacerse la burra? Os ruego que me perdonéis Es que tenía prisa Y... En fin Más prisa llevo yo Vale, venga Ya es nuestra A ver, Rubí Quita el medio Che, quita Gitana ¿Por qué os parece? Yo creo que esta chica Es una maludicada ¿No crees? Vale, pero déjame hablar con ella Cojones ¡Che! ¡Se me escapa! Luego te lo explico Venga, hacia abajo Que está aquí Uf, parece que por fin Te has dado por vencida Menos mal No soy de plan que buscaban Pero por fin Ha salido Vale, caballero ¿Por casualidad Sois tripulante de esta nave? ¡Me cachis! ¡No se ha pillado! Quizá ya lo sepáis Pero... En realidad Yo soy... Una mujer sin cara Garnet, voz Alexandros Princesa de Alexandria A ver ¿Qué me pides? Acabamos de conocernos Invítame al cine o algo Hombre, antes Unas palomitas o algo Secuestrarte Vaya Vale Déjalo en mis manos Y tan sabe mucho de mujeres Bueno, princesa Con vuestro permiso Voy a intentar secuestraros A ver si me dejan ¿Qué? Espera Rápido, por aquí No temas, princesa Es Tina Uno de los nuestros Menos mal Os ofrezco mis disculpas Por haber asustado Tontamente Va, no te preocupes El tío tiene una cara Que asusta cualquiera Calla, privón Muchos quisieran Tener un rostro Como el mío Vení conmigo, eh Venga Vamos a seguir a Tina Que si no Steiner la La encuentra Y quién sabe Qué puede pasar aquí Princesa 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 Steiner ¿Qué cojones haces? ¿No es una lámpara maravillosa? Por mucho que la llame No va a aparecer Llega tarde, soldado A ver Vámonos de aquí Que si no nos pilla Tina Pero Si te has metido En un cuarto sin salida A ver Wow Vaya Tú sí que sabes Pues venga Adentro todo el mundo ¿La princesa estará aquí dentro? Pues Compróbalo tú mismo Entraré primero Mi comandante ¡Ay! Mi culo Me he quedado atrapado ¿Qué haces, soldado? Pues no lo ves Intentar salir Un poco falso, ¿no? Porque fijaros El culo Está medio fuera Realmente Un poco falso esto Misión cumplida Vale Son cómplices, ¿no? Parece Son cómplices ¡Qué agilidad, princesa! Creo que me voy a enamorar de ti Estoy dispuesto a todo Con tal de huir, caballero Vaya Eso es algo bueno Hablaremos más tarde En marcha Venga, sigamos A ver Muy bien ¿Qué nos cuenta Carnet? ¿Qué hacemos? Pues Lo primero Mira, vamos a probar a Girar esta Maravillosa manivela En el volante A la izquierda Para que aparezca un cofre Yep ¿Qué haces? Buscar cofres, tío ¿No lo ves? Si bajas tanto la potencia El barco se va a estrellar Me la pela Yo quiero mis cofres Si el barco se estrella No es culpa mía, tío Venga, ahora a la derecha Vamos a ver ¿Qué nos dice ahora Fina? A ver ¿Qué cabreo pilla? A ver ¿Qué haces? Ah, si la subimos La potencia va a explotar Con la potencia Más potencia Nada Lo dejamos como estaba Que si no, Zina Nos corta En pedazos Vale Esto más que nada Como ya veis Es para cofrir dos cofres ¿No? El cofre que está aquí abajo Que contiene una cola de Fénix Y el de arriba Que no se ha visto muy bien La verdad Porque el hecho es que no se ve El cofre muy bien Pero si veis Aquí está la exclamación Con ala de Fénix Vamos a ver Porque tiramos aquí Ah, está equipada Vale La equipamos Este arma Mata magos Hay un detalle Por cierto Que no sé si comenté Que, bueno Tanto el armamento Como las armas Las protecciones Y demás Se pueden mirar los efectos ¿No? Si pulsamos el botón Uno del teclado Vemos que Nos dice Bueno, pues Unos detalles Acerca de las armas ¿No? Vemos que Hay algunas Que tienen efectos Adicionales Como causar estados alterados Esta arma Por ejemplo Causa el estado mutis Otras Defensas Pues Por ejemplo Nos quitan Bueno, nos quitan Nos ofrecen Mejor dicho La posibilidad De darnos Defensas Ante elementos Absorber Reducir a la mitad Y demás Vale Con lo cual Esto es importante Pues cada vez Que consigamos Algo Algo bueno Algún equipo Medianamente bueno Pues conviene mirarlo ¿Vale? Para saber que es Y que nos ofrece En cuestión El equipo ¿Vale? Bueno Pues sin más Sigamos A ver Fina ¿Qué me cuentas? Terminemos el teatro Muy bien Ey Otra vez aquí Nos ha pillado Alto ahí Princesa Este soldado Rescatará Stainer Creo que no has Entendido nada ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Quién cojones Eres tú? Pues En el que va a hacer Cosas malas A la princesa En cuanto te destruyes En fin Un combate Nada complicado Por supuesto Lo que si vamos a intentar Es cogerle cosas Vamos a echarle La mano En el bolsillo A Stainer Para quitarle Lo que tenga A ver Mira Una gorra de cuero Por aquí Un traje de seda Por acá Y No sé si tiene Algo más No Está más seco Que Que nada Muy bien Pues venga A por él Vaya Zina Ha muerto Zina Aguanta Cuatro puntos Qué miseria Joder Vamos A Stainer Ahí Me habéis obligado Por el poder De mi espada Ey Me traje Bichos Buri Vale Ya sabemos Cual es la debilidad De Stainer Los bichos Buri Eh Ahora A escapar Vale Se supone Que ahora Están haciendo Más teatro ¿No? Porque Si aparece aquí Ahora Marcus Hemos atrapado A un tío Sospechoso Que sí Más sospechoso Que vosotros No hay nadie Tío Estos dos hermanos Joder Fijaos las pintas Más sospechosos Que ellos No sé si Será Marcus o no Pero vamos Escuchadme bien Por más que ames a Cornelia Y por más que Cornelia Te ame No puedo permitir Que se case con un plebeyo Como tú Cuando esta campana Sune tres veces Será la hora de tu muerte Ah vale Pensaba que era algo más Más preocupante Si solo es eso Eh ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿No hay salida? Hmm Al número dos ¿Y cuáles? Están etiquetados El número dos ¿Cuál es? Joder Vaya hostia Que le ha metido Tío Qué bruto Maldito Steiner Una campanada más Y Ahí os cabeza Ey Princesa Muchachos Seguid actuando ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me llamo? Cornelia Eh Debes decir Marcus Eso es Muy bien Me agrada el teatro ¿Sabéis? Sigamos actuando La reina creo que está mirando Sí efectivamente No nos quita ojo Qué miedo Vale A ver Más teatro Agarraos porque Esto sí que es un drama Como Dios manda ¿Eh? Ya veréis Fijaros Steiner Cómo Cómo está Madre mía Tío Le pesa la espalda Tío A Steiner Ahora Me encanta Me encanta tío Es que Es cojonudo Steiner Es que Madre mía Más teatro Más teatro Más teatro Por la memoria de mis padres Y por mi amada Cornelia Dejaré que hable a mi acero Esa frase nunca se me olvidará No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío ¿Qué ha pasado? Marcus, perdóname A pesar de todo es mi padre Princesa No voy a llorar Sniff, Sniff Venga tío Pero qué Qué puñalada es esa Marcus, hijo Eso no se lo cree nadie Esto es teatro Pues sí, nunca mejor dicho Porque Una puñalada al aire Es inescreíble ¿Dónde se habrá metido Garnet? Sniff, Sniff Mira, esta sí llora de verdad Hostias Qué actuación, eh Querido Bibi Sí, ha estado muy bien La verdad A correr ¡Alto ahí! Vale, Bibi Venga, no te caigas Vamos Arriba No se estorpe Al ataque No escaparéis Venga, que sí Perdón, perdón ¡Alto! ¡Ha dicho alto! ¡Quietos! ¡Ay! ¡Me quemo! Vamos, princesa Yo te protegeré Eh, Steiner Eres un Un cabezudo, eh A ver Venga, tío Sí, eres un testarudo, tío Deja ya a ese tío Vamos rápido No hay tiempo que perder Tú, chaval ¿Estás bien? El del gorro Del sombrero Colócatelo bien, anda ¿Qué tendrá Bibi Debajo del sombrero, chicos? Es algo que siempre Me lo he preguntado yo, ¿no? Porque Como siempre se lo he visto Con el sombrero Igual tiene una Una mata de pelo Que se lo protege El sombrero En fin Otro combate Un poco Fácil Bueno, poco Súper sencillo A ver Tenemos aquí El control de Bibi Para lanzar magias Pues vamos a lanzar una magia A los tres A ver ¿Cómo era esto? Individual grupo Vale Como ya veis la magia Se pueden hacer de forma Individual o forma Múltiple, ¿vale? Todas las magias En general Bueno, casi todas Las de Bibi Sí creo que eran todas Pero El hecho de esto De lanzarlas A objetivos múltiples Pues conlleva A que quiten menos vida ¿Vale? Afectan a todos Pero Quitan menos vida Venga A ver Con Garnet A ver Tenemos Invocaciones Oh my god Shiba Ifrit Atomo Odin Vamut Y para de contar Bueno De momento Vamos a quedarnos Con que Garnet Puede invocar Nada más Aunque por ahora No, pero En fin Ya se verá Por qué no se puede invocar Ahora, ¿no? Creo que Lo explicamos más adelante Bueno Todo listo, ¿eh? Vamos Bien ¿Y tú, Blanc? ¿Estás listo? Cuando quieras Entonces sujetaos A ver Eso sí que va a ser Un segundo Aterrizaje forzoso Como el de Steiner A ver Uh, qué miedo, tío Aver Aver Al Aver 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 Wow Nos ataca un espectro Un espectro Eso es un boom creo A ver Si es un boom si Aunque aparentemente al boom no se le puede atacar Es solamente Como despiste no para que Steiner pues No nos ataque Expansión Vale pues vamos a darle sin piedad A Steiner hasta que se de la vuelta venga Steiner mira detrás tío Soldado mira detrás de ti No caerá en su truco bellaco Steiner mira detrás por favor Steiner vamos Tienes un boom Vamos El doble de tu tamaño tío Y va a flotar Y se va a armar la de Dios A de Cristo vamos Ah mira con Garnet podemos curar Vale pues A ver Igual Vamos a curar al grupo entero Aunque realmente no hace mucha falta Pero en fin Lo que si un detalle curioso no es que Según he visto los logros del juego Pues hay logros por ejemplo que es El de ejecutar magias blancas Doscientas veces O ejecutar magias negras con Vivi Otras doscientas no Con lo cual contra mas usemos magias Tanto magias como Magias Perdenar Magias negras como blancas Que no le sale Pues El logro se aprende antes Y por fin Steiner Se ha rendido vale Mira tío Ahora va a explotar Y va a hacer boom A la mierda A la mierda Computación ¿Quel.'' ¿Quelve que apagó? ¿Quelve que apagó? Seχimos Uy, qué miedo, tío Nos vamos a estrellar Agarraos bien, ponedos el cinturón A ver que podáis Uy, qué miedo, tío ¿Dónde cojones hemos aterrizado? A ver Uy, uy, uy Vaya explosión Qué miedo, tío Vamos a casa insolente Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así Ton Son ¿Ya están listos aquellos juguetes? ¿Listos para lo que gustéis? Pífate Son capaces de freír a la princesa en un segundo Páfate Un momento, ¿quién ha dicho que la mataran? La quiero viva, ¿entendido? Qué mala es Qué mala Es que es mala Es bruja, es veneno la tía esta La reina Bran Joder En fin Chitán parece que está entero Pero el barco Qué destrozo, tío Ay, ay, ay ¿Estás bien, Zina? Yo sí, pero el pluma vista Ha quedado hecho polvo Bueno Esto se pone interesante Mira que venir a caer justo en este bosque Hostias ¿Y qué bosque es? El bosque de la muerte, tío ¿Qué cojones? Jefe, el casco está en llamas Y nos vamos a abasto No llores, me quedé, jefe Mejor piensa cómo apagar el fuego Pues Llama a un bombero Aunque no sé si van a venir aquí Los bomberos Porque este sitio Era el bosque maldito, creo A ver Uf Apagar pronto el fuego Que no puedo con todo Mira, tío Lo saca ahí como si fueran Joder Como si fuera saco de De yeso, tío De cemento Vale A ver Aquí tenemos a Gitán Tenemos un Moguri Que no sé cómo Cojones ha llegado aquí El Moguri, la verdad ¿Estabas vivo, Gitán? Por supuesto Nunca muero Así como los gatos Tengo siete vidas Eso de saltar el barco En pleno vol Ha sido una locura, colega No He salido volando Con el choque ¿Y vosotros? No te preocupes Somos jugosos Duros de roer Hostia, la princesa No está por ningún lado Bueno A buscarla A ver Ha aparecido aquí algo Secuencia en tiempo actual Llamadas STA Cupo A ver Aquí nos explican Cómo es esto, ¿no? Cómo funcionan estas secuencias Una secuencia en tiempo actual Es algo que ocurre en otro lugar En este mismo momento Cupo Cuando aparezca esta indicación Abajo a la izquierda Pulsa 1 Puedes hacerlo en cualquier momento Mientras la indicación Este en pantalla ¿Vale? Entendido Vale Vamos a pulsar 1 Y sale esto Se supone que estas secuencias Son importantes verlas todas En todo momento, ¿vale? Aunque son opcionales Pero, bueno También contienen cosas interesantes Y que por cierto También Bueno Podemos enterarnos de cosas de la historia ¿No? Aunque no sean Obligatorias como tal Verlas Pero En fin En cualquier momento Que salga esto, pues Hay que verlo, chicos ¿Vale? Además, creo que Si conseguimos ver Todas las secuencias Que nos salgan O Ciertas de ellas Nos daban un logro Así que En cuanto se vean Son pantalla Pues la pulsamos Y ya está A ver Ay, ¿a quién se le ocurre Tirar a la gente Como una bolsa de patatas? Pues sí Eso es culpa de Del tipo este Del hombro jalata Eh, hombro jalata Mira lo que has hecho, tío Bueno Vale, pues en teoría Es por aquí abajo Pero antes Vamos a guardar Vamos a interrogar A este moguri A ver qué nos dice La mogurrez No, esa carta Que tenemos ahí No es para este moguri ¿No? No Bueno, pues nada Vamos a aprovechar Para guardar, chicos Y acabar aquí El capítulo 2 Que ya esta parte Es otra zona del juego Y como tal Pues lo haremos En el siguiente capítulo ¿Vale? Así que Bueno, sin más Me despido Espero que el capítulo Os haya gustado Chicos y chicas Vale, ya sabéis Ante cualquier duda Cualquier pregunta Podéis recurrir a Twitter Facebook Que os lo dejo En la descripción De cada vídeo ¿Vale? Así que Un saludo para todos Y nos vemos en el capítulo Siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima